En torno a la información de que el lunes de la semana próxima, una emisión del Fondo Monetario Internacional visitará al país y que la misma ha sugerido aprobar reformas estructurales orientadas al incremento de la presión fiscal, el economista Franco Macurizano Frank Dejada calificó el accional de doble moral de la entidad. Bueno, para mí siempre me resulta un poco puesta arriba hablar de las políticas económicas de mi país o de América Latina y del Fondo Monetario Internacional. Porque es un organismo, a mi modo de ver, de doble moral, que habla de trabajar para reducir la pobreza, la desigualdad, la iniquidad, pero hoy han sido los promotores del endeudamiento y del establecimiento de políticas económicas, políticas fiscales, políticas monetarias en estos países nuestros empobrecidos. Para NTN